Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, Iberoamérica. Gracias por esta posibilidad de moderar la Semana Medio Ambiental Iberoamericana. Tenemos a un excelente panel. Sabemos que el tema de biodiversidad es un tema álgido, es un tema que tenemos que atender con mucha, mucha urgencia. Nos toca no solamente frenar la degradación, sino más bien regenerar el planeta y regenerar las condiciones de vida. Yo creo que vamos a tener muy interesantes aportes. Yo soy Eduardo Müller, soy el rector y fundador de la Universidad para la Cooperación Internacional. Es una universidad virtual fundada en 94 para implementar la sociedad. Recording in progress. Y actualmente trabajamos en regeneración y lideramos la iniciativa Costa Rica Regenerativa. Hay otras iniciativas como Colombia Regenerativa, Chile Regenerativa que se están sumando. Una gran oportunidad de regenerar los paisajes para no solamente la parte productiva, sino la parte de biodiversidad. Vamos a empezar este panel con la señora Piedad Martín. Ella es la directora regional adjunta del PENUMA. Muchas gracias, Piedad. Yo sé que tienes una experiencia enorme en diferentes países, pero no te quiero robar el tiempo. Si quieres decir algo inicialmente sobre ti y si no, toma tus siete minutos de una vez. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias Eduardo y gracias a la CEGIP por la invitación. Y estoy muy honrada de estar hoy con todos ustedes en este panel. Creo que efectivamente vamos a tratar un tema fundamental, particularmente sabiendo lo biodiversa que es la región iberoamericana. Quería darles brevemente unas palabras sobre el decenio de las Naciones Unidas sobre restauración de los ecosistemas. Creo que es un marco muy importante en donde ya se han establecido prioridades a nivel global. Y el decenio empieza este año, hasta el 2030, con el objetivo de prevenir, detener y revertir la degradación de los ecosistemas de todo el mundo. Existe una resolución de la Asamblea General de marzo del 2019, donde se solicitó el liderazgo de FAO y también del PENUMA para avanzar con consultas globales, construcción de alianzas, grupos de trabajo y prácticamente terminar esta etapa inicial con la estrategia y la identidad visual que se lanzó el 15 de septiembre del año pasado. El desarrollo de la estrategia llevó un año, pero quería sobre todo resaltar que se recibieron 2.500 comentarios. Hay una gran comunidad de práctica, hay una red súper interesante de expertos de organizaciones que están trabajando en restauración y que se han querido vincular a este esfuerzo. ¿Y por qué? Porque los objetivos de desarrollo sostenible, un desarrollo sostenible para todos y todas, no se va a lograr si no se restaura a gran escala y en todo el mundo en los ecosistemas terrestres, de agua dulce, marinos y costeros, que han sido degradados. Por ejemplo, algunos datos, en la región de América Latina y el Caribe, sabemos que no se está desacoplando el desarrollo de la degradación ambiental. Eso es algo que está pasando generalmente en el mundo, pero en la mayoría de los países aquí, la huella de material y el consumo de materiales es más alto que hace tres décadas, pero además es más alto por unidad del PIB. O sea, estamos usando más recursos y además estamos generando menos valor. Entonces, es una tarea sumamente ineficiente, que tiene que ver obviamente con la emisión de gases de efecto invernadero, pero no solamente. También con otros temas que tienen que ver con contaminación, otras escalas, con la salud de las personas y los ecosistemas. Por ejemplo, sabemos que la conversión agrícola es una de las principales presiones que impulsa la pérdida de ecosistemas, seguida de actividades mineras, producción de energía y la expansión urbana. Hay preocupaciones muy amplias en regiones como los Andes, el Chaco y el Amazonas, pero también vemos alrededor de grandes ciudades una presión muy fuerte sobre los recursos de alrededor, sus ecosistemas y finalmente la base que está alimentando, dando agua, calidad del aire y protección a los desastres en esas ciudades. Entonces, se ha visto que la restauración tiene varios beneficios, conservar la biodiversidad, por supuesto, para los que nos interesa. Digo, no es una agenda que todo el mundo le dé prioridad, pero es muy importante. Pero también las soluciones basadas en la naturaleza contribuyen a la mitigación del cambio climático y a generar resiliencia. Eso creo que ya puede haber más acólitos que les interesa. También los paisajes generan empleo, medios de vida, alimentación, seguridad hídrica, salud... Al final, nos va a afectar a todos. Y beneficios económicos. Restaurar los 350 millones de hectáreas que se comprometieron en Bonn podría generar hasta 9 trillones en beneficios netos para el mundo. Entonces, la visión es tener un mundo donde la relación entre las personas y la naturaleza se restaure y que haya más áreas de ecosistemas saludables. Y no solamente áreas protegidas, sino también se protejan esos ecosistemas por fuera de las áreas protegidas, que también son muy importantes, pero no tiene que ser el único esfuerzo relegar a la naturaleza en unas zonas y el resto hacemos lo que queremos. Me gustaría resaltar que la década y la estrategia tiene varias áreas. Y muy importante la de comunicaciones, innovación, intercambio de experiencias. Y antes de terminar, dedicar un par de minutos a decir que en América Latina, en el Foro de Ministros y Ministras del Medio Ambiente, se aprobó un plan de acción regional con unas áreas muy concretas, específicas para la región. Y que tiene mucho que ver con el tema de la recuperación post-COVID, la recuperación verde, donde nos hemos dado cuenta de que, primero, la región ha podido utilizar no mucho gasto público para responder a la COVID comparado con otras regiones. La inversión ha sido baja en comparación con el resto del mundo en monto y también per cápita. Es como un 6% el PIB de la región, mientras que en otros países y regiones es el 11% y en economías avanzadas es el 26%, y además de esos anuncios de políticas y programas, solo el 0,5% es en políticas ambientalmente sostenibles. Entonces, vemos que la reactivación va por un lado y el tema ambiental va por otro, cuando hay esta oportunidad de generar beneficios económicos, sociales y ambientales, y esos recursos se invierten bien y alineados con la década. El plan de acción, entonces, en la región se enfoca en un mecanismo de cooperación, en condiciones para promover, apoyar y acelerar la restauración de ecosistemas. Cubre todos los sistemas de la región, incluyendo agroecosistemas, ecosistemas costeros y marinos, además de los más conocidos, bosques tropicales, etc. Provee soluciones para conectar la restauración con la recuperación socioeconómica y ambiental, o sea, un nexo muy claro entre medios de vida sostenibles y economía. Promueve la participación amplia de todos los sectores e incluye provisiones para poder aplicar un enfoque ecosistémico en la reducción del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático, que es tan importante y una prioridad para la región. Apenas se aprobó el plan, tenemos ya todos los países, obviamente, interesados, la PAO y PENUMA apoyando y estamos empezando el proceso de llevarlo a la práctica. Y ahí es donde necesitamos todas las manos, todo el acervo que ya tiene la región en conservación para poder multiplicar y transformar. Así que con eso me quedo en mis primeras palabras y muy atenta a lo que digan el resto de panelistas y después el coloquio que tengamos. Gracias. Muchas gracias, Piedad. Excelente introducción, arranque. Ana María, Ana María Hernández viene del IPBS, el nombre completo, la plataforma intergubernamental político-científica o científico-normativa, es más bien, sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos. Antes estaba en el Instituto Humboldt, si no me equivoco. Creo que ahí fue donde te conocí hace unos años. Por favor, Ana María. Bueno, muchísimas gracias. Y en primer lugar, obviamente, quiero agradecer al Observatorio La Rávida, al CEGIV, al PENUMA y a la ESIF por invitarme a participar en la Semana Medio Ambiental Iberoamericana. Me han dicho que hablemos hoy sobre restauración y soluciones basadas en la naturaleza. Es un fantástico reto, pero creo que no es posible hacerlo sin antes tener claro en qué estado de deterioro está nuestro planeta, porque debemos tratar de ser objetivos y empezar con las cuentas claras. Y como ustedes saben, el cambio en el uso de la tierra y del mar junto con el cambio climático, la contaminación, la introducción de especies exóticas invasoras y la sobreexplotación son los cinco factores más importantes a nivel mundial de pérdida de biodiversidad. La Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, SIPBES, que tengo el honor de presidir desde hace dos años, nos recuerda que el 75% de las áreas terrestres se ha alterado significativamente y que nos enfrentamos a la extinción de más de un millón de especies. Son cifras que encontramos en la evaluación global que también entregamos hace dos años y nos muestran que estamos experimentando una destrucción de hábitats y ecosistemas tanto terrestres, de aguas dulces y marinos, con un proceso de declive nunca antes visto en la historia de la humanidad. Y esa alarmante tasa de pérdida de biodiversidad representa no solamente un riesgo para la misma vida en la tierra y obviamente para nuestro bienestar como seres humanos. Nosotros dependemos de las contribuciones que nos brinda la naturaleza tanto para nuestra alimentación, para la salud, para el vestido. Si ustedes miran a su alrededor, nosotros estamos basados en la biodiversidad porque somos parte de la naturaleza. Entonces es una real contradicción que nosotros estemos destruyendo la fuente principal de nuestra propia supervivencia. Pero pese a esas cifras que son realmente alarmantes, la naturaleza, y ya se mencionaba antes, es una fuente de soluciones para resolver las crisis ambientales que hemos generado. Por ejemplo, los mares son los mayores reguladores del clima y ciertos ecosistemas como los bosques o los páramos que son tan importantes para nosotros en América del Sur y las especies de flora que se encuentran en ellos son grandes depósitos de gases de efecto invernadero, sin mencionar, por ejemplo, los otros tipos de ecosistemas que nosotros tenemos la fortuna de tener en nuestra región, como por ejemplo los humedales o los arrecifes de coral. También las especies de flora y fauna son los grandes aportantes para la medicina y para la alimentación. Sin la biodiversidad nosotros no podemos vivir, pero estas soluciones que nos entregan la naturaleza no pueden ser generadas si los ecosistemas y las especies están enfermos o están en peligro o están degradados. Entonces, partamos de una base. Las soluciones basadas en la naturaleza requieren una naturaleza que esté sana y que sea funcional. Y la restauración es una de las herramientas más importantes para lograrlo. Desde que se haga bien, basada en un adecuado conocimiento científico y siempre con la población local. Como ustedes saben, hay una enorme diversidad de ecosistemas con especies de flora y fauna y dinámicas que son características de cada territorio. Y en todos ellos se puede observar procesos de degradación o transformación. Son muy pocos espacios en nuestro planeta que todavía tenemos sin transformación. En algunos casos, los cambios de esa transformación pueden ser progresivos y se pueden ver solo a través de décadas o incluso cientos de años y por lo tanto pueden ser difíciles de percibir. Y otros tipos de degradación pueden darse de inmediato o en corto tiempo. Por ejemplo, tenemos los eventos catastróficos o procesos de tala o de quema para que los terrenos puedan ser utilizados para otros usos. Asimismo, el tiempo para la recuperación de un ecosistema después de la restauración puede variar mucho y es muy importante considerarlo. Entonces, la restauración no es un tema fácil. Es importante que la gente sepa que no es solamente conseguir un árbol, abrir un hueco y sembrarlo y chao. Eso va un poco más allá. Y por eso es clave el conocimiento que proviene tanto de la comunidad científica como de las comunidades locales, de los pueblos indígenas y de otros poseedores de conocimientos sobre biodiversidad porque proporcionan la evidencia, los datos, la información, la metodología, los mejores criterios que son de gran valor para iniciar los procesos de restauración. También quisiera llamar la atención de que analicemos los motivos por los cuales se desencadenan muchos de los procesos de degradación y transformación. Porque si somos sinceros, todos esos desencadenantes de degradación y de transformación que simplemente acaban con nuestra biodiversidad son impulsados por comportamientos humanos. Por lo que debemos hacer un compromiso que parte desde la sociedad para construir de forma cooperativa, no solamente con la responsabilidad del gobierno o a nivel público, sino también con el apoyo privado y entre todos los sectores, a nivel intersectorial. Esto no se logra si no hay educación, si no podemos capacitar a las personas y si no tenemos una conciencia colectiva para cambiar, por ejemplo, los patrones de consumo y producción, reforzar el respeto a las diferentes visiones que tenemos sobre calidad de vida y si no aprendemos a ser inclusivos con un diálogo respetuoso entre diferentes sistemas de conocimiento. Y hay una cosa que yo quiero añadir que hay que tener en cuenta para la restauración, de repente para otras cosas no, pero para esta sí, y es paciencia. Generalmente se esperan ver resultados concretos en los planes de restauración en los que se han invertido en pocos años. Yo voy a hacer, voy a sembrar 30 mil millones de hectáreas y entonces de repente con eso voy a recuperar un ecosistema. Sin embargo, el éxito de los programas más allá de la siembra se ve en ese corto, perdón, a mediano y a largo plazo. Por eso más que un gasto que se considera en una etapa, por ejemplo, de una toma de decisiones, la restauración debe verse como una inversión que cruza diferentes gobiernos, que cruza diferentes etapas de decisión. Y teniendo esto en cuenta, desde mi perspectiva, la restauración y su financiamiento tal vez podrían abordarse desde cinco puntos principales que los quiero dejar para la discusión. Primero es realizar acciones de prevención para trabajar los motores directos e indirectos de pérdida de biodiversidad. También es importante y es básico trabajar de forma conjunta con las comunidades donde se van a implementar los programas de restauración porque las comunidades locales, las comunidades que viven en los territorios restaurados son restauradores. También es importante el desarrollo de actividades y de capacidades con los técnicos que van a realizar la restauración porque muchas veces unas técnicas mal hechas de restauración son adversas y actúan de manera contraproducente en términos de restauración. También es importante tener planes de restauración con base científica teniendo en cuenta tipo de ecosistemas y especies donde se van a realizar los programas de restauración. Y finalmente, es importantísimo pensar siempre en programas de monitoreo para seguir esos procesos de restauración y su éxito a corto, mediano y largo plazo. Finalmente, también les cuento que tengo el honor de ser miembro de la Junta Directiva de la Década de Naciones Unidas sobre Restauración y ya Piedad lo mencionaba y como tal también quisiera ver que en esta década podamos lograr el establecimiento de una sociedad empoderada a través del conocimiento que tome decisiones basadas en la mejor información científica y práctica disponible y que no tenga miedo o renuencia a trabajar con otros sectores de la sociedad para lograr metas viables que en 10 años se puedan medir en términos de recuperación y rehabilitación de ecosistemas a través de procesos de restauración. Para la frase final que quiero dejarles, he reflexionado sobre este punto. El costo de la restauración puede parecer alto, sí, pero el costo de la inacción puede ser imposible de calcular y la colaboración entre todos nosotros es la base del éxito y con eso los dejo para esperar la siguiente charla. Muchísimas gracias. Muchas gracias Ana María. Creo que cubriste la totalidad de los temas en esos pocos minutos, qué increíble. Sí, en la discusión quiero tocar el tema de la necesidad de enfoques holísticos. Creo que el problema está en que hemos sido muy reduccionistas en las soluciones y aquí nos toca mezclar todo en una buena licuadora. A seguir, por favor, Elena Pita, de la Fundación Biodiversidad de España. La fundación ha estado muy activa en la región centroamericana. De hecho, estuve con un proyecto de ellos varios años. Entonces, me imagino que tiene mucha experiencia en la región de América Latina. Dale Elena, por favor. Sí, bueno, muchas gracias y muchas gracias por invitar a la Fundación a participar en este panel y con este tema que es crucial en el momento en el que nos encontramos. Yo quería empezar diciendo o quizá recordando la importancia de los retos ambientales a los que nos enfrentamos, por supuesto, como ya han mencionado mis predecesoras y también la interconexión de las principales crisis que tenemos ahora en estos momentos. La emergencia climática, la pérdida de biodiversidad y la crisis sanitaria están íntimamente interrelacionadas y reflejan o son consecuencia de una misma realidad. Como ya mencionaba Ana María, el cambio climático es uno de los principales motores de pérdida de biodiversidad. También la naturaleza, la biodiversidad es una fuente de soluciones como estamos viendo a lo largo del panel y de resiliencia para los ecosistemas y para los sistemas económicos. Y por otro lado, la crisis sanitaria a la que nos enfrentamos está muy vinculada con la pérdida de un servicio ecosistémico que antes cuando hablábamos de estos temas muchas veces se nos olvidaba poner como ejemplo, pero es servir de barrera ante las enfermedades transmitidas por los animales salvajes y las zoonosis. Entonces, el origen de todas ellas, como ya se ha mencionado en las otras charlas, es un sistema productivo, una sociedad y una economía que no respeta los límites planetarios. Ante eso, la ciencia tiene un mensaje muy claro, tanto desde el IPBES como desde el IPCC. El mensaje que nos trasladan los científicos es de urgencia, la urgencia de pasar a la acción, eso por un lado, y de reflexionar sobre un nuevo paradigma, un nuevo modelo donde se cree un sistema que cree prosperidad sin respetando precisamente estos límites planetarios que mencionábamos. En este contexto, tal como ya se ha mencionado, hay una serie de cambios profundos que se tienen que producir. A mí me gusta recordar una cita del economista rumano, Nicolás Gergescu, que se puede considerar el padre de la bioeconomía y que consideraba que la economía es una rama de la biología. Queriendo decir con esto que es necesario tener en cuenta las leyes de la biología, de la tecnodinámica de la naturaleza para precisamente entender cómo se puede diseñar este modelo sostenible, tal como nos comentaba también Ana María, cómo somos parte de la naturaleza y es nuestra fuente de prosperidad. Y esto implica la necesidad de conservar y, como decías en la introducción, Eduard, de regenerar, la conservación no es suficiente, ya los daños o la degradación ambiental es tan profunda que necesitamos recuperar, necesitamos restaurar. Y en este sentido, digamos que el trabajo que nos queda por delante es ver cómo podemos reforzar el papel de la naturaleza para salir adelante en este contexto. Cómo hacer inversiones en la naturaleza que transformen la economía y que sean socialmente inclusivas. En este sentido, existe un marco estratégico y normativo. Hemos hablado ya del marco internacional, la década de la restauración y los compromisos asociados forman parte de este marco, nos proporciona orientaciones. También las próximas semanas van a tener lugar la COP de biodiversidad y después la de cambio climático. En lo que concierne al trabajo de la Fundación, también tenemos un marco, tanto europeo como nacional, que orienta un poco nuestro trabajo en este tema. Por un lado, el Green Deal, la Ley de Cambio Climático Nacional o los fondos de recuperación post-COVID. Pero lo que quería compartir con vosotros es, bueno, pasando ya un poco más a aspectos operativos, es cómo desde la Fundación hemos puesto en marcha dos líneas de trabajo que tratan de aplicar estas soluciones basadas en la naturaleza. Y he elegido estas líneas de trabajo porque me parece que a ambos lados del Atlántico, los países y las sociedades y las economías, nos estamos enfrentando a retos parecidos que, aunque en contextos diferentes, van a producir muchas lecciones aprendidas y requieren el diseño de soluciones innovadoras que pueden ser objeto de intercambio y de aprendizaje. Me parece muy importante una cosa que mencionaba Piedad al principio y es no relegar a la naturaleza a los espacios protegidos. Para nosotros, integrar la naturaleza y el papel que tiene la biodiversidad en todos los entornos es un aspecto clave. Y en ese sentido, la urbanización es un proceso que se desarrolla, que se está desarrollando en toda América Latina, también en Europa y también en España. Y el papel de las soluciones basadas en la naturaleza en las ciudades puede ser un aspecto clave. En este sentido, es evidente el papel que tienen, que pueden tener la planta vegetal para combatir el efecto de isla de calor, para combatir los ruidos y cómo en general pueden servir para mejorar la calidad de vida y de salud de los ciudadanos. No solamente la salud vinculada a la calidad del aire, sino también otros aspectos de la salud que están más vinculados con quizá la salud mental o el esparcimiento. Y esto también es algo de lo que hemos tenido una experiencia muy directa después de estos largos meses de pandemia y de confinamiento. Y otra línea de trabajo que también me parece muy importante y que también ya se ha mencionado en las charlas anteriores es el papel de la naturaleza como motor de desarrollo. Las oportunidades de empleo que se pueden desarrollar a partir de este cambio de modelo, de un proceso de recuperación verde y de inversiones que realmente prioricen un modelo económico respetuoso con los límites planetarios y el interés de poner en marcha instrumentos y de potenciar una bioeconomía o estos sistemas económicos que como ya se mencionaba pueden producir unos ingresos desde luego muy superiores o unos beneficios muy superiores al coste de la inacción. En este sentido, desde la fundación estamos poniendo en marcha distintos instrumentos, convocatorias, proyectos, capacitaciones, etc. Lo que me parece importante resaltar es que nuestro objetivo es producir cambios transformadores que pensamos que realmente tiene que haber un cambio y para eso es importante que el volumen de los proyectos sea suficiente, sí, pero no solamente es una cuestión de volumen de financiación sino también de cómo se realizan esos cambios y cómo se miden y cómo podemos aprender de esos procesos y en este sentido crear un impacto. Con esto quizá dejaría otras reflexiones para la discusión, pero quizá enunciar aquí la importancia del cambio cultural que debe acompañar estos cambios estructurales, una nueva economía requiere por supuesto de cambios estructurales y de un respaldo político pero también de toda una sociedad que lo acompañe y cómo también es importante mover a la acción a los ciudadanos y para eso no podemos caer en el pesimismo sino que este mensaje de urgencia por supuesto y de necesidad de cambio tiene que ir unido también al mensaje de que la acción colectiva realmente puede producir ese cambio y que estamos en el camino hacia allá si realmente cumplimos los compromisos que tenemos encima de la mesa. Muchas gracias. Muchas gracias Elena. Sí, el tema es cómo logramos esa acción colectiva, cómo pasamos a la acción y ya no al diagnóstico y a la discusión. Ahora tenemos a Rafael Chávez, de la Sociedad Brasileira de Restauración Ecológica. Adelante Rafael. Muchas gracias Edward, muchas gracias por la invitación, es un evento muy importante. Voy a compartir mi presentación porque lo que yo digo ya integra los movimientos nacionales. Cuando encontramos un movimiento global, cómo llevar a cabo la restauración, normalmente imaginamos un movimiento que establece un nivel global de una forma natural y desde ahí se extiende a todo el mundo y cuando vamos a la FAO, a la UNEP, que lideran esos movimientos, ellos no devuelven esa tarea que hace década. Lo primero, la primera acción de década, lo primero que hacen es empoderar el movimiento global y la UNEP y FAO nos dicen, hay un movimiento global que existe a través de la conexión, de las acciones de todos, de muchos. ¿Quiénes son los muchos, los todos? Claro que son muchos, no los puedes traer aquí todos. Entonces mi papel, mi rol aquí es traer algunas caras de algunas organizaciones que hacen con que la década de la restauración pueda pasar a la práctica, en mi caso, desde la experiencia de Brasil. No sé si pueden ver mi pantalla. Bueno, yo soy presidente de la Sociedad de Brasiliana de Reservación Ecológica, en representación de más de 500 socios, que todo empezó con un pequeño grupo que en 2010, la década de la restauración ya ocurre, está pasando desde hace más de 10 años. En nuestro caso, en Brasil fue un grupo de especialistas que se juntó porque encontró metas bastante claras, que tenían como objetivo la restauración de los ecosistemas. Entonces, juntamos participantes de varias regiones de Brasil y a partir de ese momento el movimiento empezó a crecer, fue una red que empezó a extenderse. No fue una organización en el sentido de que no había una lideranza, eran un grupo de personas que intercambiaban experiencias y así que pasaron algunos años creando e informando un movimiento desde abajo hacia arriba hasta crear en 2014 el movimiento brasileño de restauración ecológica, llevando a cabo las primeras conferencias en 2017, por ejemplo, junto con la Sociedad Internacional, la SER, otra en 2018. Como se puede ver, el grupo va creciendo y tenemos este año otra conferencia online en noviembre. Os enseño estas fotos para que podáis ver algunas caras que hacen parte de este movimiento. Pero yo lo que creo es que es importante que haya ese intercambio dentro de las iniciativas de restauración. También, entonces, para fortalecer el rol de muchos, os voy a traer un portal que hemos creado, que creamos el año pasado, junto con otras organizaciones, aparte de la nuestra, ya que la nuestra actúa en un tema bastante concreto, pero nos juntamos con otros movimientos, como la ANSI por la Constitución de la Amazonia, o por la Mata Atlántica y la colección de Brasil, por ejemplo. Fomos un grupo bastante heterogéneo. Hicimos una campaña para que tener más contactos dentro de este mundo de la restauración biológica y ecológica. Entonces, como se puede ver, se puede ahora buscar cuáles son las personas, instituciones que existen en Brasil y que son parte de la sociedad. Pero las iniciativas que se pueden encontrar aquí, al fin y al cabo, son casi 300 instituciones y se pueden encontrar en varios sitios de Brasil cuáles son las organizaciones y el trabajo específico que hacen dentro de la organización. Aquí se pueden encontrar algunas estatísticas también sobre las formaciones vegetacionales del país. Y aquí hay una herramienta, un ejemplo de una región de cuando se junta la Mata Atlántica y el Cerrado, que son dos hotspots muy importantes. Y aquí podemos ver aquí dos organizaciones en estos dos sitios que pueden ofrecer los servicios de restauración. Aquí tenemos varios filtros. Por ejemplo, podemos filtrar por los biomas los servicios que ofrecen. ¿Cuáles son las instituciones que, por ejemplo, siembran semillas nativas, que ofrecen servicios de apoyo técnico y de mantenimiento, por ejemplo? Y también podemos filtrar por estados de la federación de todo el país. O sea, hay más de 300 asociaciones en el de restauración. Todo esto fue una iniciativa con el objetivo de fortalecer, de juntar todos los que trabajan, los que necesitan este tipo de servicio. Y obviamente es una iniciativa que también puede ser implementada en otros países y estados. Para nosotros es muy importante la divulgación, la comunicación de estos conceptos. Tenemos aquí los documentos de los conceptos iniciales que hacen parte de la SER, S-E-R, Societal for Ecological Restoration, que fueron, esos documentos fueron traducidos al portugués y ahora mismo ya está también disponible en español desde hace un mes. Entonces, este trabajo se hizo junto con los gestores públicos, la sociedad civil, las escuelas. La idea es que hablemos todos del mismo idioma, crear un movimiento para dar más fuerza a la acción de muchos, hablar el mismo idioma y poder promocionar esta acción, triple acción, entre los que estudian la restauración, los que practican la restauración, los que llevan a cabo acciones de restauración para que podamos llegar a los objetivos. nuestro objetivo es de dos millones de hectáreas de restauración, pero claro, hay muchos objetivos globales para los que tenemos que llegar. muchas gracias por toda vuestra atención. Después de que, después de Piedad de María Elena, me gustaría también que todos pudiéramos ver ahora los trabajos de los que llevan a cabo las restauraciones que hacen parte de este movimiento de restauración que es tan importante para que podamos tener todos los servicios que son tan importantes para nuestra sobrevivencia como especie. Bueno, para iniciar la discusión, yo quiero ser un poco provocativo. Creo que al puro inicio, cuando empezamos a hablar de educación ambiental, cometimos tal vez un error de decirle a las personas que tenemos que cuidar la naturaleza y la verdad es que ella se cuida sola y tendríamos que haber enseñado desde el inicio que nosotros dependemos de la naturaleza. Ella no depende de nosotros. Nosotros, si no tenemos una naturaleza funcionando, no existimos, punto. Entonces, la conservación de la biodiversidad no debería ser para biólogos y para gente de áreas protegidas y correr biológico, es para todo el mundo. Y yo creo que tenemos que pasar a una visión mucho más integradora donde el paisaje urbano, pasaje rural, pasaje de conservación, pasaje de agricultura, todos tienen que brindar servicios ecosistémicos y la ventaja es que ya tenemos ejemplos. Aquí en Costa Rica tenemos la ciudad dulce que en medio de desarrollo basaba en polinizadores. Entonces, una urbe no debería interrumpir en un paisaje funcional. Y yo creo que tenemos que también pasar de la concepción de un estudio de impacto ambiental que autoriza minimizar impactos dentro de la sostenibilidad a que ningún proyecto pueda causar daños negativos ambientales, comunitarios, y deberían tener un enfoque económico también. Entonces, yo creo que hasta este año empezamos a ver una mayor integración del trabajo en las convenciones. Sin embargo, a pesar de que los champions de cambio climático están trabajando en el tema de suelos, todavía no es el mainstream. Todavía tenemos enfoque a carros eléctricos cuando realmente hay ya científicos publicando que podemos revertir el cambio climático todavía en este siglo solo concentrados en la biodiversidad y la vida en el suelo. Entonces, ¿cómo integramos todo eso? Tuvimos las metas dentro del plan estratégico que logramos en Nagoya y el informe del año pasado es que muy pocos logramos cumplir con la meta. Bueno, creo que ningún país logró cumplir con la meta. Entonces, ¿cómo pasamos a este cambio de visión donde no es una lista de especies de extinción sino una enorme masa de poblaciones que han desaparecido? Sí, la extinción es para siempre pero estamos enfocados ahora o sea, limitados por poblaciones enormes que han desaparecido y para ya declarar una especie extinta realmente ya ese valor es más científico académico que funcional. Entonces, cuando vemos el tema del COVID es vacunas, tratamientos, costos y el informe del Pandemics Report que salió el año pasado hay 827 mil posibles virus que pueden saltar a la humanidad si seguimos destruyendo la biodiversidad entonces esos miles de millones trillones que se están invirtiendo en la parte curativa tendrían que estar siendo invertidos en biodiversidad que al mismo tiempo logra regenerar las condiciones y revertir el cambio climático. Aquí en agricultura regenerativa a los dos meses estamos con 80 especies de insectos que no estaban ahí antes y a los 6 meses tenemos poblaciones de mariposas en huertos regenerativos 20 veces superiores a los 50 metros fuera de sus huertos regenerativos entonces no es necesario seguir usando químicos pero esas agendas todas están descoordenadas entonces les lanzo así la pregunta ¿qué piensan ustedes? tal vez en unos dos minutos de respuesta cómo podemos hacer ese paso adicional de evitar esa fragmentación de las aproximaciones y realmente generar un desarrollo a nivel de país a nivel de bioregiones José Manuel de Chile hace una pregunta para Ana María ¿cómo hacemos el enfoque bioregional? tenemos que salirnos de la lupa de pequeños proyectos o grandes proyectos de monocultivos de árboles a realmente una visión mucho más integral entonces vamos por el mismo orden pida del paso gracias bueno intentaré ser breve que seguro mis colegas panelistas tienen también ideas que compartir pero bueno una idea de mi parte ahora complementamos es que yo estoy convencida de que la restauración tiene que estar de moda yo desde que desde que soy ambientalista digamos desde hace varios años planto varios árboles al año yo sé que no solo es de plantar árboles pero si todos hacemos lo mismo si todos nos preocupamos de que los pequeños espacios verdes que tenemos cerca estén arborizados y nos parece inadmisible que nos quiten un espacio verde que nos pasa que corten un árbol nos parece inadmisible que tiren un teatro del siglo XVIII bueno pues me parece inadmisible que corten un árbol que tiene 100 años 50, 30 ese tipo de cosas hemos visto que mueven que mueven decisiones hace poco aquí en Panamá se ha parado una obra grandísima de un hospital porque estaba en las inmediaciones de un espacio protegido entonces ese tipo de cosas yo creo que son muy importantes quizás esto es muy afectada de que la semana pasada tuvimos la semana del consumo sostenible y yo creo que los consumidores tienen están atrapados estamos atrapados a veces en tomar decisiones de consumo de las que no somos conscientes éticamente sus implicaciones pero que cada vez más tenemos el poder de decisión de decir que no a cosas entonces ahí yo creo que debemos tener esta responsabilidad colectiva y preocuparnos de al menos nuestro entorno inmediato para darnos cuenta de que no se puede sustituir un pedacito de naturaleza por otro porque ahora también está todo el tema de las compensaciones de biodiversidad y yo digo sí claro yo compenso pero lo destruí entonces yo creo que tenemos que decir no esto no es sustituible es la responsabilidad colectiva y me parece que la región tiene mucho que decir precisamente de la sabiduría tradicional de que somos uno con la naturaleza el otro día nos sorprendíamos de que nos decían que en la sangre y en las placentas hemos encontrado microplásticos yo digo pero cómo no va a haber microplásticos si somos uno con la naturaleza y el microplástico lo hemos metido en todas partes por supuesto que yo tengo en el cuerpo microplásticos si la naturaleza se destruye por supuesto que la humanidad va a sufrir porque somos lo mismo entonces yo creo que ese concepto que viene que está muy sustentado en la sabiduría tradicional de la región puede ayudar mucho a una nueva ética que haga que mucho más nos preocupemos todo por lo que pasa en nuestro entorno inmediato y por supuesto en el global pero también en el inmediato más allá de las redes sociales gracias Ana María bueno gracias yo yo quiero llamar la atención y de hecho tú mencionabas Eduard el reporte de pandemias que sacamos hace poco en el IPES y también quiero resaltar el reporte que nuestros expertos de IPES junto con expertos de IPCC hicieron sobre cambio climático y es que cambio climático es biodiversidad entonces tenemos salud y biodiversidad en el reporte de pandemias cambio climático y biodiversidad en el reporte conjunto con IPCC y resulta que efectivamente nosotros hemos encontrado que si vemos estamos viendo desasociadamente la situación y lo que hemos encontrado es que son todo diferentes visiones de un mismo problema no podemos ver cambio climático contaminación y pérdida de biodiversidad de forma separada porque básicamente son los compartamientos humanos y quiero repetir eso son los mismos motores de pérdida de biodiversidad los que intensifican los motores de cambio climático y los que intensifican los motores de contaminación y asimismo son las soluciones que encontramos nosotros como seres humanos para revertir los procesos de cambio climático contaminación y pérdida de biodiversidad los que nos pueden ayudar entonces no es que debemos trabajar separadamente y en a nivel científico porque pues obviamente yo hablo desde desde el componente de la ciencia cuando vamos a terreno y hacemos proyectos nosotros tenemos una consideración muy complementaria la biodiversidad está asociada al factor climático al factor de suelos a a los factores de degradación que incluyen por ejemplo la contaminación la sequía etcétera entonces nosotros vemos de manera complementaria los problemas el problema y si ustedes ven un poco la historia es que a pesar de que la ciencia sí ha visto complementariedades la política y la economía no y la política y la economía han estado siempre separando los procesos entonces desde que no tengamos en el tinglado internacional un llamado a la acción conjunto de quienes toman decisiones en cambio climático y en biodiversidad pues obviamente no vamos a poder trabajar y tomar decisiones que enfrenten esa problemática conjuntamente y por eso es que a veces se me dificulta un poco pensar realmente cuál podría ser una solución en la que trabajemos todos en el terreno y a nivel local lo estamos haciendo hay experiencias fantásticas las comunidades indígenas y locales pero también a nivel urbano ustedes lo decían en Colombia yo tengo experiencias maravillosas en el valle de Aburrá por ejemplo en Bogotá pero también acá en la ciudad de Montreal en todo Quebec es decir tenemos creo que ejemplos maravillosos que podemos sacar a colación pero la instancia de la voluntad política de seguir dejando de dejar de lado promesas para llegar a reales acciones es la clave en este asunto y sobre la pregunta que tiene José Manuel ahí realmente yo veo la restauración como un instrumento que hace parte del manejo territorial sostenible entonces nosotros podemos llegar a manejar los territorios de forma sostenible a través de restauración siempre que esté bien hecha siempre que sea coordinada y socialmente ambientada si es posible pero como digo la restauración es una herramienta coordinada y complementada con la labor social no es algo que esté separado también entonces dejo dejo ahí por ahora gracias muchas gracias María Elena sí gracias gracias Eduardo la verdad es que no puedo estar más de acuerdo con tu análisis coincido plenamente y creo que igual que ya hace muchos años que hablamos de integrar la biodiversidad en todas las políticas sectoriales tenemos que también pensar en integrar la biodiversidad en todos los territorios y que no es una cuestión de paisajes prístinos y protegidos que son fundamentales y cumplen un papel muy importante que poco a poco se fue introduciendo el concepto de conservación también dentro de los paisajes agrícolas que pueden tener si están bien manejados en muchos casos una biodiversidad muy rica y que cada vez se considera más importante y está en la agenda de muchos gobiernos locales introducir la biodiversidad y los servicios que presta dentro de la planificación urbana porque es fundamental esa conexión campo-ciudad y por todos los problemas de calidad de vida y de salud que están vinculados y en ese sentido el reto como bien decías es como realmente conseguir esta visión integradora y que se refleje en el terreno es verdad que a nivel local muchas de las actividades que ya se están realizando tienen ese impacto positivo tanto en la lucha contra el cambio climático como en mejorar la biodiversidad pero que nadie tiene en realidad una receta porque los problemas son muy variados lo que sí creo es que hemos aprendido en estos años de reflexionar y de analizar estos procesos que hay algunos aspectos que son clave y que pasan desde luego por la toma de decisiones basada en la ciencia y eso es muy fácil de decir pero luego no es tan fácil de conectar donde se genera la ciencia con quien realmente la necesita para tomar decisiones y ahí muchas instituciones como la fundación que dirijo que es una institución del sector público tienen un papel importante que desarrollar haciendo este acercamiento otro factor fundamental son las alianzas está claro que no hay ningún sector de la sociedad que pueda él solo combatir el cambio climático y la pérdida de biodiversidad y la pandemia del COVID al mismo tiempo y que hace falta realmente esta asociación de beneficiarios y que esto tiene que incluir como también se ha mencionado que el sector privado encuentre su lugar y el papel que tiene que hacer que es fundamental porque el sector privado tiene que verse yo creo que cada vez más tanto a sí mismo como desde la perspectiva ambiental como un proveedor de soluciones y que necesariamente tiene que ser un aliado en estos cambios y luego habría muchísimo que decir pero no quiero dejar de mencionar lo que también comentabas de la educación y la comunicación me parece muy importante como pasamos el mensaje y esa idea de no un optimismo sin motivo pero sí un poco de dar ganas o invitar realmente a la población a que participen de este reto tan importante que tenemos entre medias que consisten bueno en hacer las cosas de una manera diferente por el bien de todos al final del día gracias Rafael buenas las personas la gente te importan con lo que hace parte de su día a día así que necesitamos invertir mucha energía casi toda nuestra energía en esos primeros años de la década en las personas la gente sean educados en lo que es parte de su vida o sea en un escenario post-covid que es importante para ellas los temas económicos la inflación va a aumentar más aún con la destrucción de los ecosistemas por ejemplo ¿cuál es la relación? la conexión que es que toca los votos de los políticos los políticos quieren saber qué es que tendrán que hacer hay un estudio sobre cuántos cuántos empleos se puede generar puede generar la restauración en la era post-covid lo que concierne por ejemplo la salud de las personas la cantidad de enfermedades que aumentan siempre que hay ecosistemas que están regalados hay que llevar esa información al público hay que saber llegar a la gente y saber tocar su alma lo que dijo Piedad que al final esto la gente se siente conectada con lo que toca y les conecta con su alma entonces vamos por ejemplo ahora crear una muestra de cine que está solo tiene solo que ver con la restauración por ejemplo el arte es una forma de llegar a la gente a través de la cultura del arte la cultura de todos los pueblos incluso los pueblos indígenas aquí en Brasil hicimos el lanzamiento global de la década con cinco meses con la presencia de los pueblos indígenas con sus representantes para poder hablar para todos entonces lo que toca a la gente es lo que está presente en su cotidiano en su día a día no hace falta ir más allá realmente también hace falta eso como se dijo tener paciencia creo que fuese tú Eduardo que hablaste de ello hay que tener paciencia sí y la gente va poco a poco incorporando integrando poco a poco para que todos sepan que existe que hay algo que es la restauración y que es muy importante para todos tanto a nivel local regional como nacional sí yo no estoy seguro que tenemos tiempo para tener paciencia estamos en un acelere tan grande y en realidad eso también cambió mucho mi vida porque yo era muy activista hablando con presidentes con congresos nacionales a todas las cops etcétera etcétera y después me inspiré mucho en Buck Fuller que dijo si quieres cambiar un sistema no lo pelees construye uno mejor que hace obsoleto lo anterior si pensamos en pocos pocas frases que de las organizaciones que ustedes representan cómo podríamos construir ese futuro mejor si vemos lo que pasó el año pasado le dimos vacaciones a la naturaleza y se recuperó a una velocidad increíble y para mí el COVID es como el último regalo que ya nos da porque nos mandó avisos de huracanes todo tipo de avisos de condiciones extremas y no le dimos pelota tal vez porque las poblaciones más vulnerables eran las más afectadas ahora nos manda este pequeño virus y pone toda la humanidad a rodillas no importa si es actor de cine de Hollywood o si es un refugiado de un pueblo pequeño todos a pensar durante dos años de rodillas en este futuro entonces si vemos eso en pocas palabras cómo podemos construir ese mejor futuro que haga obsoleto el anterior porque no creo que tengamos tiempo de cambiar el sistema anterior tenemos que realmente demostrar y Ana María habló de ejemplos todos tenemos ejemplos pero cómo cacaríamos esto cómo hacemos un storytelling integral que dé esperanza de que sí podemos cambiar y tenemos oportunidad de cambiarlo si actuamos rápido una pregunta difícil para unos minutos pero yo creo que hay dos temas retomando lo de antes que necesitamos una nueva ética creo que somos o sea tenemos ahora las generaciones que han estado más preocupadas por el tema ambiental a veces lo cuento Steven Spielberg dice que una película como Tiburón no tendría ningún éxito ahora mismo en cambio vimos esa película tan bonita de Guillermo del Toro donde se encontraban esa criatura del Amazonas y acababa ella enamorada de esa criatura entonces tenemos una sensibilidad ambiental muy fuerte pero creo que es una generación que está también muy metida en las redes creo que tienen que salir más y hace falta ese cambio de ética y luego hay mucha información y mucha fuerza inercia y lo vemos con la agenda de cambio climático y el cambio en la matriz energética hay mucha inercia pero por otra parte hay tanto movimiento tantas iniciativas a nivel local que creo que realmente puede ser un movimiento más fuerte le falta conectar y ser consciente de que existe y me parece muy interesante algunas iniciativas que se llevan a cabo para conectar a la gente que está haciendo las cosas de manera diferente no solo en restauración en otras también y creo que hacia allá va también el rol de organizaciones como Naciones Unidas a intentar conectar para que el movimiento se haga consciente de sí mismo y vea que tiene poder y que puede cambiar cosas Gracias bueno yo aprovecho para retomar lo que dijimos en nuestra evaluación global de la IPES y es que el mejor escenario y casi el único son los cambios transformativos y los cambios transformativos requieren atrevernos a hacer frente a cambios que pueden ser radicales porque obviamente tocan lo más profundo de nuestros forma de vida a nivel social nosotros nosotros debemos atrevernos a cambiar nuestras formas de producción y de consumo nosotros debemos atrevernos a cambiar la forma en que estamos manejando nuestros desechos debemos atrevernos a cambiar la forma en que estamos viendo la justicia y la forma en que estamos respetando porque no estamos siendo justos y porque no estamos respetando actualmente y yo sé que vemos que es muy importante enamorar a la gente ya todos lo decían piedad Rafael Elena lo decían hay que enamorarlos pero yo no veo aquí sentado a los que no están enamorados y como decía una gran amiga mía en Colombia Juana esto es dar misa para curas es decir aquí estamos los que estamos convencidos donde están los que no están convencidos el cambio transformativo inicia desde el momento en que nosotros podemos sentarnos a dialogar sobre cómo construir un futuro mejor con todos con los que no están convencidos con los que están destruyendo con los que están invirtiendo con los que quieren construir así es como nosotros podemos hacer un diálogo intergeneracional para un futuro mejor tantas cosas tan interesantes que me que habéis comentado me gustaría me gustaría volver a mencionarlas todas pero voy a intentar voy a intentar centrarme me parece muy importante la reflexión sobre sobre la ética que que hacíais piedad y Ana María tanto intergeneracional como también en el espacio y ese equilibrio entre entre los países más desarrollados y los países en desarrollo y también entre especies entre hábitats entre ecosistemas etcétera etcétera eso me parece que es clave porque sirve para entender un poco cómo nos situamos dónde cómo cómo nos vemos y cómo nos relacionamos con la naturaleza que como tú decías no necesita que la cuidemos sino que que dejemos que cuide de nosotros en definitiva quizá como reflexión me parece muy interesante el el concepto de el concepto de una salud y cómo y cómo así de modo global hemos tenido una experiencia personal cada uno de nosotros en todo el planeta de este de este vínculo con la naturaleza y me parece muy importante también el tema en el tema del cambio cultural y una cosa que decía Rafael sobre conectar con las emociones al final para mover a la acción quizá tenemos que traducir el mensaje el mensaje científico que nos da unas instrucciones muy claras a una emoción que nos que consiga que pasemos a la acción los convencidos y los por por convencer y es verdad que una vez más no hay recetas pero que poco a poco creo que vamos encontrando encontrando ideas y puntos de entrada para eso y y y y creo que un y creo que y creo que quizá una un 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 rayo de esperanza como piedad es bueno ver cómo los movimientos juveniles entienden y están y entienden lo que lo que tienen en juego no entienden la importancia de lo que se juega para su futuro es verdad no tenemos tiempo para esperar a la formación de la nueva generación está escrito en los principios de la década tenemos que formar y crear una nueva generación me he quedado pensando es la generación y la z que tipo de milenio y después a la generación de restauración no no hay no hay tiempo ya la generación de restauración es el conjunto de todas las generaciones pues la importancia de ser intergeneracional de una forma urgente es porque ya no hay tiempo para que llegue una nueva generación no hay tiempo de visiones de escuelas o de restauraciones que hace X Z pero tenemos tiempo tiempo para involucrar toda la población del planeta y es ahí que tenemos que trabajar y ahí que tenemos que llegar pero a veces pensamos cuando esta cuando se salta esta fase y ya llegamos a todas las otras no va a funcionar no podemos llegar al final de esta década con una cantidad significativa de personas que no saben lo que es la década de la restauración es necesario entender esta urgencia que tenemos que involucrar ahora a todos los sectores todas las personas para saber que todavía hay tiempo de actuar y que tenemos una década para ello bueno se nos acabó el tiempo estamos siete minutos más allá hubo otro tema que creo que habían consultas sobre el tema del diálogo de saberes y yo creo que sí porque varias veces escuché hay que traer la ciencia a la gente pero también hay que traer el diálogo digamos la sabiduría o sea tenemos tanta información pero seguimos en la extinción planetaria mejor documentada científicamente o sea esa ciencia no la estamos usando para revertir lo que estamos haciendo y creo que también la construcción de silos de conocimiento es parte de esa equivocación entonces yo creo que deberíamos tener por lo menos unas dos o tres sesiones más para poder aterrizar pero ya me toca cerrar porque estamos ya pasado el tiempo quiero agradecerles a todas y a Rafa Rafael el poder haber escuchado este diálogo me parece fabuloso me genera esperanza ver que tenemos mujeres liderando organizaciones importantes ese principio femenino como decía Leonardo es fundamental porque tiene el principio del cuido que es otra cosa que tampoco conversamos aquí pero necesitamos recuperar ese principio del cuido yo quisiera ver a mujeres presidentes jóvenes en todos los países y no tendríamos los problemas que tenemos ahora entonces quiero agradecerles a todas y a Rafael y también a la convocatoria de esta reunión y les deseo una feliz tarde noche o feliz tarde desde aquí América Latina muchas gracias gracias muchas gracias y un gran abrazo muchas gracias salud suerte con sus quehaceres nos veremos pronto bueno entonces que estén bien ha sido un placer